Muy buenas noches a todos, bienvenidos otra vez al Darrón de Papel. Hoy vamos con el segundo club de lectura del último argumento de los reyes, tercer libro de la trilogía de la primera ley de Joe Weber Crumbie. Lo que nos compete hoy es desde el capítulo una muchedumbre de desarrapados, hasta el hábito de mandar, en la versión en español que estamos leyendo, Daniel y yo, son más o menos 140 páginas, de las 144 a las 285. En esta fueron 93 páginas, lo mismo pues de la vez pasada. Bueno, entonces hagamos un recuento de cómo estaba el asunto antes de llegar a este punto. A ver, habíamos quedado, ok. Colin West estaba en el norte, en la pelea con Bethod y iban a hacer la... No, estaban como asediando la fortaleza de Bethod. ¿Sí o no? Llega... No, Logan llegan a seguir por lo anterior. No, lo que estábamos en esa parte... No, sí, Logan ya había llegado. No, lo que estábamos en esa parte era que ellos empiezan y la compañía sanguinaria del Sabueso logran entrar a Ufrit, es más a la derecha, lo mostramos en pantalla, y logran tomarse sin fuerza desmedida a esa ciudad, le dicen a los aldeanos como vean, o se preparan para que llegue la unión, o si no los vamos a pasar a todos por la espada y ustedes verán. Y ahí es cuando se ubican ahí, Logan alcanza a llegar allá. Llega a ese mismo sitio de Ufrit. Y ahí es donde ya se encuentra otra vez con su compañía, se da cuenta que Escalofrios es un hermano de un man que la había matado antes, o sea, se da cuenta que su nombre lo va a acompañar por mucho tiempo. Sí, que más gente lo quiere muerto que lo quieren vivo. En el lado de... Que no le quita el mando al Sabueso, sino que usted sigue siendo el jefe. Correcto, eso pasa por allá, digamos que eso es como lo más importante. Por el lado de Yesal, él sigue nada, se encontró con Ardí, y al final lo ascienden a coronel, o sea, que asciende a dos rangos. Le encomiendan la misión de ir a parar una rebelión. Le encomiendan la misión de parar una rebelión de los campesinos. Eso queda ahí en ese lado. Y va pues asesorado por Bayaz. Sí, porque él dice, pero yo qué tengo que ver aquí, yo no tengo nada de idea de nada. No, no, relájese. Que Bayaz ya le habrá dicho y nos volveremos a encontrar amigos. Correcto. Y por el lado de Glockta, él estaba demandadero del Archilector Sult. Buscándole votos. Buscando votos. Eso es como lo importante de lo que pasó. ¿Se encuentra con Carlos D'Anaider? Ah, sí. Pues igual en el anterior video tratamos todo eso, pero sí, nos dimos cuenta que se encontró con Carlos D'Anaider, que básicamente es otra persona que lo tiene, digamos, entre las manos. No sabemos para qué. Hicimos varias conjeturas la vez pasada. Porque ella, lo único que le dice es, vea, vengo para que usted le haga la siguiente advertencia. Los del Imperio Gurko hicieron una armada y van a invadir la plaza. Sí. Entonces, pilas, vienen para acá, pero usted por qué. Y la vaina es que ya van dos veces que se lo dicen. Sí, porque ya se lo dijo Carlos D'Anaider y ya también se lo había... Yulwe, 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 Yulwe. Cuando estuvo en Aguasca. Bueno, entonces vamos a una muchedumbre de zarrapados. Esto básicamente es un capítulo de Yesal. Nos dan como que pasaron un par de días. Ya Yesal están al mando de su contingente con Bayaz, siempre diciéndole que Jaro del Grande era justo, que hablaba. O sea, vimos que lo empezó a perfilar como él quería, ¿cierto? O sea, le empezó a decir, a darle como cátedra de cómo debía mandar. A mí me sorprendió de este capítulo que Yesal venía con una progresión del personaje, de ser un niño mimado. Luego pasó y que él le puso un poquitico de disciplina. Pasó a ser un muy buen espadachín que ganó el torneo porque listo. Pero seguía siendo un niño mimado. Sí. Sí, con un carácter jodido. Se va para la misión con Bayaz y allá como que el tipo aprende cómo reconocer a la gente, más humilde, empieza a cogerle consejos a todos. Y de pronto vuelve y es como que se hubiera retrocedido en el tiempo porque vuelve a ser un imbécil. Y en este capítulo lo muestran todavía más idiota de lo que... Yo lo veía así el observador ahí. Pero cuando le decía el coronel... Sí, el que estaba ahí en segundo al mando. Bueno, ¿y entonces qué hacemos, irmán? Detrás del arbusto. ¿Detrás del arbusto qué, coronel? Y a él mismo Bayaz le toca... No, no, pues lo que está diciendo es que unas tropas llegan detrás del arbusto y el otro no sé qué. Sí, lo que pasa es que... No, pero mira, lo que pasa es que hay una cosa. Yo creo que está separado la actitud mental de Yesal a sus capacidades y sus conocimientos. Pues sí, o sea, él no va a ser un líder. Exacto, él llegó a ser capitán... Por el rango. Por su abolengo, básicamente. Es que por el rango, por el cargo, porque él era hijo de un... Por eso, él entró al colegio oficial y se fue ascendiendo por ser noble. Pero no necesariamente por conocer. Y a mí me lo dice. Sí, a mí me parece que Yesal sí de pronto cambió esa parte, la humildad inclusive, y mira que por eso el man... Inclusive se cayó, el man era como... Pero venga, ¿yo qué voy a decir? Él antes creía que se las había todas, y que era lo mejor ahora, mira que eso sí es muy de lo que él aprendió. Ah, como venga, yo no tengo ni idea. Entonces le dice como, ah, bueno, vamos a parar las tropas ahí. Y entonces ya después empieza a vayas a decir, no, sí, se van a parar acá, y tal, la otra, tal. Excelente pensamiento de usted, coronel West, coronel Lutar. Lutar, sí. Listo, en todo caso se ve que obviamente una mente mucho más brillante, que no nos queda la menor duda de que vayas es una mente ultra brillante. Al menos por experiencia. No, 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 y no solo por experiencia. O sea, mínimamente por experiencia, porque una perona que ha vivido 5.000 años, mínimamente por experiencia. Pero, 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 pero sabemos que vayas a este momento. Es una estratega de eso. Y hizo varias cosas, o sea, yo no creo que haya sido el viaje en vano, y ya vamos a llegar a ese punto. Él juntó unas compañías y no creo que haya sido en vano todo eso que hizo, ¿cierto? Al menos por el lado de Yesal ya vimos para qué, pero no creo que por el lado de, de de Logan y Logan haya sido también un fructífero. Sí, a mí, a mí me ha dado la misma, la misma. Lo que pasa es que cuando se perdió, pues, como que fue una fail quest, pues, como lo de la semilla. Sí. Como que todos quedaron muy, muy sueltos, como ahora, pues, como que nadie tiene ningún propósito. Sí, pero, pero no creo que en sí, el hecho de que no hayan encontrado la semilla, no haya sido. Pero a vos no te da la impresión de que también va a pasar algo, o sea, que el viaje hizo y los cambió a todos, o sea. Pero, 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 pero más en el ser, pues, ok. No, 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 es decir, lutar se va a convertir en rey, ¿sí? Que eso es lo que pasa aquí más adelante, ¿listo? Y que con Logan va a pasar una vaina también, pues, nada raro que rey del norte y por eso el último argumento de los reyes. Claro que, claro que yo con Logan lo tengo muy claro que lo que va a pasar, pues, vamos a hablar de eso, pues. No, no, sí, pero, pero a vos no te da la misma impresión de que, de que el viaje lo que hizo fue. Perfilarlos. Perfilarlos para, para. Fin ulterior, pero, pero, pero para mí, o sea, para mí hay una. Es que Logan no me cuadra tanto porque incluso él ni siquiera, pues. No, yo creo que. Él es más temido que los únicos que lo siguen en realidad. Pero tienes que seguirlo. Pero tienes que seguirlo. Pero tampoco lo quería. Pues, pero él. No, pero yo pienso que, yo pienso que, yo pienso que Logan, Logan, para mí, tenía que. Ir hasta allá. Ir hasta allá, precisamente, por los espíritus. Él era un conducto, posiblemente eso no lo perfiló a él. Tenía que perfilar a Ferro. Que yo sigo insistiendo, de pronto no el camino del embarazo, que era lo que yo había pensado originalmente. Pero que era con Ferro la vaina. Pero Ferro, no, Ferro tiene la semilla. O sea, puede que las semillas, efectivamente, cuando sale de un cuerpo, se convierta en una roca. Pero no necesariamente, pues, mira que, lo hemos visto en videojuegos y todo, la piedra espiritual puede estar dentro de vos. Y vos ser. Kung Fu Panda, el secreto. Sí, exacto. No, exacto. Pero vos, cuando vos lo sacás de tu ser, se convierte en algo. Pues, inerte. No, es algo con forma. Pero dentro de vos puede ser un poder simplemente ahí. Pues, latente, dormido. Bueno, yo pienso que Ferro lo tiene, tiene la semilla. Lo que pasa es que puede que haya una segunda parte del ritual, si me entiendes. Pero para mí, vayas, todo lo que hizo tiene una razón de ser. A mí no me parece tan lógico, porque es que finalmente la semilla, a menos que toda la historia sea completamente falsa, la semilla era un fragmento del otro lado. Sí, pero tampoco nunca dijeron que eso no pudiera meterse en tu ser. Sí, no, no, pero lo que voy es que era letal, pues, para la gente que no tuviera, pues, como la capacidad de manejarlo. Entonces, no me parece lógico igual que simplemente, pues, como que... Pero de pronto ella, al ser de la sangre de demonio, lo absorbió y lo tiene ahí latente, y de pronto este mal lo que está esperando es que ella haga algo. Pues sí, y todo igual esperar, pero no sé, es que no sé. Sí, pero igual, eso no es lo que pasa acá, pero de todas maneras yo pienso que al final de cuentas, Jessal, mira que eso lo formó para ser inclusive mucho más dócil. Porque él era muchísimo más... de carácter muchísimo más explosivo antes, que se las sabía todas, que a mí no me hable campesino, que yo soy un capitán, yo soy tan lutar, ¿sí me entiendes? Todo ese tipo de cosas, y mira que aquí era como, yo no tengo ni idea, y más adelante nos damos cuenta en este capítulo... ¿Qué le voy a decir a este man? Que hacen un parlay, pues, hacen con bandera blanca, pues, una negociación, y se dan cuenta que ahí son unos términos súper irrisorios, pero entonces, vaya, se los entrega, y nos damos cuenta que ahí mismo, los otros decían, ah, de una, entonces, vaya, se estaba detrás de la revuelta de los campesinos. Sí, o sea, justo en ese momento es cuando ya sí fue totalmente obvio como era la cosa. No, ahí no, en el siguiente capítulo, cuando lo van a ensalzar, porque al final, ¿qué pasa? Jessal, o bajo el nombre, Jessal se logra ponerle fin a esa revuelta de los campesinos sin derramar sangre, Jessal desconcertado llega, y pues se da cuenta que lo reciben, así igual, como en El Señor de los Anillos, cuando están saliendo de Minas Tirith, pero solo que esta vez entrando, lo reciben con bombos y platillos, como en la película Troya, cuando llegan los príncipes a Troya, y el man es como, ah, este es Jessal, y entonces Jessal saca la espada, porque era lo único que le quedaba hacer, y ahí es donde nos damos cuenta. Y hace que el caballo realiza. Que verdaderamente, que verdaderamente. Es demasiado cinematográfico. Sí, pero verdaderamente, sí, eso, pero y verdaderamente nos damos cuenta que ya ahí sí lo están perfilando para algo, que nos vamos a dar cuenta más adelante para qué, pero sí, claramente, Baya se está jugando una secret agenda, y que ya no es tan secret, al menos para el lector, pero bueno, eso es lo que pasa ahí en una muchedumbre de zaprapados. En el siguiente capítulo, es un capítulo enfocado en el norte, en Sabueso y en Loggen, nos damos cuenta que llega un man que está más de chavetado que todos, Krumok, que llega con los lugartenientes que son los hijos, y cada uno le trae un arma. Y son niños, y son niños, y son niños, porque una de ellas es una niña, porque... Que apenas puede con un hijo, porque como que el otro, como que el otro se había muerto uno de los hijos, o va a estar de los volantes, la niña ocupó el lugar. Que es lo más mala leche. Y entonces Krumok le sigue llamando con el nombre del pelado, entre la peladita es pues así súper... Pero es así mala leche, pero me encantó el personaje, o sea... Entonces nos damos cuenta que Krumok está más chafado que todos, pero él habla de que él está siendo amado por la luna, pero tiene una estratagema... Que no es loca, que no es buena. Que tiene sentido, porque él dice, vea, ve todo, ve todo a nadie en su vida odia más que a Logan, a la compañía de Logan y a mí. Entonces si nosotros logramos irnos lo suficientemente para el norte, de bajarnos la falda y mostrarle el culo, porque algo así literalmente dice, y que éste salga a partirnoslo, mientras tanto la unión con su full ejército sale y Logan por detrás, puede ser una forma de no tener que sitiar a Carleón, que es la capital de Betón. Entonces, venga, es un tiro, algo worth trying, porque pues de verdad es algo que puede lograr. Y entonces, ese argumento me acordó de Constantine, cuando al final que John se corta las venas porque él sabe que el único, la única persona por la que el diablo iría en persona sería por él. No, y eso se ha visto, por ejemplo, en El Cierro del Anillo, es cuando van y tocan las puertas de Mordor para que se baseen los campos de pelea. Sí, pues que antes fue que ahora, bueno, pues con la palantir fue como, hey, come to mí, sí, es una distracción plausible. Los charros que ven de eso, pues como si su lugar donde están todos ellos es una súper fortaleza. Así es, exacto, como le dice, pero es que yo les voy a... Él les sorreció, básicamente, Helm's Deep. Helm's Deep, exacto, sí. Literal. Si nos vamos para Helm's Deep, allá aguantamos hasta que llegue Gandalf con los caballos y acá al amanecer del tercer día. Sí, pero literal les sorpreció Helm's Deep, que allá tienen los aprovisionamientos, o sea, las murallas, le prometió murallas, le prometió de todo. En todo caso, ellos dicen, bueno, no, pues el plan no está justo, es un chafado y un tocado, porque el mal no podía estar más chafado. Pero hablemos con el furioso, a ver qué noticia. Sí, el don furioso. Eso ahí queda en ese lado. Nos vamos otra vez a un capítulo de Yesal, y es que Yesal llegó a Edu otra vez, entre bombos y platillos. Entonces, ahí es en el capítulo donde él llega, triunfal, y levanta el caballo en dos patas y saca las patas. O sea, decime que eso no te lo imaginaste con el caballo así lento. Sí, claro. Hasta de pronto un rayo pegando así. Sí, sí. Sí, no, completamente. Y la luz del sol en el caso. Fue una cámara lenta de Zack Snyder ahí. Sí, sí. Una capa andando, sí. Y hay algo ahí muy importante que es que vaya a ser hablándole cuando estaban entrando y decía, Jaro del Grande siempre se mostró respetuoso con el hombre del pueblo, y en más de una ocasión esa fue la clave de su triunfo sobre sus pares. Con eso, ahí tu teoría a mí ya no me dejó... Lugar a ninguna duda. Exacto. Yo dije, este man sí definitivamente lo está formando. Y lo ha formado desde el primer libro, lo cual, lo que vos y yo hablábamos por teléfono, de que, o sea, que eso no fue una cosa que él fue inventándose, pues, el escritor, en, pues, a medida que... Que no le fue saliendo, sino que el man lo planeó desde el principio. El man, el man, el man planeó esto desde el principio porque, mira que nosotros también teníamos esa duda de por qué Bayaz había influido en el resultado de la pelea. De que yo no pensaba que solo fuera por una apuesta con Logan, pues, o para reírse, ¿sí me entiendes? O sea, tenía que ser, que tenía un fin ulterior. Porque mira que... No, y también lo hicimos la pregunta de... ¿Cuál era el papel de Yesal en la compañía que se fue? Sí, pero eso ya fue en el segundo libro. Pero mira que igual, igual si Yesal hubiera ganado o no, Bayaz lo hubiera pedido. ¿Sí me entiendes? Igual, ¿cierto? O sea, tenía más sentido pedirlo si fuera el ganador. Y yo pensé que eso era, pues, como... Ah, este man se lo llevó, pero ¿por qué se lo llevó? Porque es que Yesal no tenía nada... ¿No era nadie? No, y no tenía ninguna virtud aparente. O sea, sí. Ah, era un buen espacio. Aprendió a pelear, pero no era tampoco el mejor. Sí, sí, era un buen espacio. O sea, para eso, si quería un peleador, pues, hubiera podido conseguir mucha más gente más curtida. Y eso es el otro man, Gors, que llamaba... ¿No era Gors? Gors, Gors, Gors. El otro peleador. Sí, pero por eso, si hubiera podido buscar... No, y el mismo Logan es mucho mejor. Gente más curtida. No, pero es que Logan y Ferro, pues... Por eso, pero si necesitaba un tercer peleador, hubiera caído a alguien más... Más curtida. Hasta West. Correcto. Sí, hasta West. Exacto. Y él lo conoce, sí. Entonces nos damos cuenta que es por algo, ¿cierto? Entonces, ahí pasa que llegan y le vuelven a poner el disfraz de mono a Yesal, y es que va a ir otra vez a que él supuestamente... Pero lo mejor de esa escena es que entran y todo el pueblo... Y van hasta donde están los del Consejo Cerrado y el Rey. Y justo enfrente de ellos, levanta el caballo y toda la... O sea, es que fue todo... El man como que en un momento dijo, pues nos metemos en la película. Sí, porque él dijo, como le dije, yo no hice nada, pero yo lo voy a hacer. En todo caso, a él... Disfrutemos el momento. A él lo invitan, no sé si ese mismo tarde o al otro día, porque él ya llega vestido de mono. No, no, ahí mismo. Ahí mismo. Pero él llega vestido de mono. O sea, él tiene que arreglarlo. No, no, porque él antes iba... Él se quejaba, él decía como que hasta mira, me está callando y todo. Él ya iba así. Y se baja del caballo. Entonces él se baja del caballo porque lo van a vitorear, todo el Consejo Cerrado y el Rey, y se supone que el Rey va a dar un discurso. Huff, el senescalo, el Chamberlain, le toca así, majestad. Su majestad. Y resulta que el majestad se le cae de la corona y ya había perdido el control de esfínteres y su majestad, el rey, el rey ha muerto. Muerto. El rey ha muerto. Entonces ya sabemos que eso es un punto de inflexión grande, porque en los capítulos anteriores... No, que lo mejor es lo que piensas, ya sale este hijo de puta, me roba el momento. Sí, maldita suerte la suya, ahora ya nadie lo vitorearía. Yo me quedé como, no, men, pero es que... Sí. En todo caso, hay una cosa importante ahí, es que esto era lo que temían todos, de que el rey muriera temprano, porque todos estaban tratando de buscar... Apoyos y votos. Sí, porque el consejo cerrado decías, dependiendo de lo que monten acá, o nos pasan por la espada, o conservamos el costo, el puesto. O nos echan. Pero los echan es casi que los matan, porque es que es gente que sabe tanto que prácticamente o se vuelan o... En realidad era ver quién podía montar que fuera influenciable, que se dejara controlar, porque finalmente es eso lo que ellos quieren hacer, a ellos no les interesa el bienestar del rey. Sí, correcto. Entonces, ahí hay un capítulo muy corto, que es simplemente Logan, hablando con Krumok, nos muestra un poco más de quién era Krumok. Y... Y Krumok es loco con esa idea de, es que a ti te ama la luna, y yo amo la luna. Entonces, como yo amo la luna, a ti te ama, entonces yo te sigo, lo que vos digas. Incluso más adelante pasa una escena así como, no, yo a usted no le hago caso, le hago a este caso, que este es el que quiere la luna. Sí. Bueno, y ahí, entonces ahí volvemos a un capítulo de Glocktan, que no habíamos hablado de Glocktan en esta revisión, y es que ya obviamente están en el aftermath de que se murió el rey, de que ahora sí o sí tenemos que conseguir los votos que sean, y pues pasa lo impensado, y es que el mismo Zult le dice, ah no, perdón, es Glocktan que le sugiere a Zult. Ah, bueno, no, hay una cosa importante ahí. Acuérdate que él está soñando. Él está soñando, pero es que esos sueños son muy difíciles de sacarle cosas. Para no conjetura, lo voy a leer. Listo, voy a leer el sueño porque es simplemente un párrafo. Entonces, mira, dice, knock knock. Ahora no, vos sí, pero el coronel Glocktan. Cuando hablan del coronel Glocktan, ya sabemos, pues para los que nos están escuchando, es que no es Glocktan que conocemos como un inquisidor, sino que es el Glocktan lo que él pudiera ser. Pero yo más bien pienso que no era el pasado, sino lo que él hubiera podido ser. Ah, bueno, sí. O sea, como un if. Sí, pero me parece que es el presente con Glocktan como de pronto se ve a él mismo. Como si no lo hubieran atrapado. Exacto. Un lio en su altar. Sí. Tengo mucho trabajo. Debía de tener al menos un millón de plegos de confesiones que firmaba. El escritorio gemía bajo el peso de las montañas de papeles y la punta de la pluma se había quedado blanda como la mantequilla. Por si fuera poco, al estar utilizando tinta roja, las plumas parecían oscuras manchas de sangre vertidas sobre la blancura del papel. Maldita sea, rugió el volcar de un codo azul tintero que derramó un montón de tinta sobre el escritorio, empapó las pilas de papeles y empezó a gotear sobre el suelo con un monótono toc-toc-toc. Ya habrá tiempo más adelante para su propia confesión. Tiempo de sobra. El coronel frunció el entrecejo. De pronto el aire se había vuelto muy frío. ¿Usted otra vez? Siempre en el peor momento. Entonces, ¿me recuerda? Creo que nos vimos en... A decir la verdad, el coronel le estaba costando mucho trabajo recordar dónde. La figura que había en el rincón parecía ser una mujer, pero no conseguía verle la cara. El creador cayó en llamas, se estrelló contra el puente que había debajo. Aquellas palabras le sonaban de algo, aunque Glotka no había sabido decir de qué. Viejas historias, paparruchadas. Hizo una mueca de hablar, maldita sea, cómo le dolía la piel. Bueno, en todo caso, ese fue como el sueño, ¿cierto? Pero ahí nos damos cuenta de que le siguen tocando la puerta. Pues es un poco más largo, pero creo que eso resume ahí más o menos las cosas. Toca, le toca en la puerta. Glotka se despierta. Se da cuenta que es el archilector que entra con seis practicantes. Y pues ya Glotka se está dando por muñeco. O sea, básicamente... Ya, ya vinieron por mí. Sí, ya vinieron por mí. Y creo que el archilector, aparte, que estaba haciendo un bluff, estaba pues como... Venga, venga, papi. O sea, usted se me agotó la paciencia del todo. Usted me va a tener que conseguir los votos que sea. Y entonces ahí es cuando Glotka decide decirle a este man... No, venga, ¿por qué no nos salimos con Marovia? Entre usted y ese man, que son sus enemigos, su enemigo se arrima en esto. Si no pueden ganar, tendrían lo suficiente para influir de manera directa en la votación. Pues tienen como el 33% de los votos. La primera cosa del sueño es... ¿Por qué hace frío? Sí, porque es que mirad que... Es un devorador. Bueno, porque aquí está, creo que... Siempre le preguntan por la semilla. Su habitual... No, 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 pero eso no. O sea, antes de eso, porque lo de la semilla es interesante. Yo lo termino de leer entonces. O sea, es un sueño. Hace frío, ¿no? Debería hacer frío porque es un sueño. Y cuando hace frío, los devoradores están por ahí. ¿Estamos? Sí. Una vieja, como la que se le presentó también en sueño a... Loggen. Sí. Ahí mismo. Entonces ahí hay una vaina con esa vieja. Sí, pero es que... O de pronto ni es un devorador. Y es otra vaina. Lo que pasa es que ya sabemos, parce, que... La maga de... Pues alguien... O la maga de Betot o alguien similar. Pero es que ya vamos a darnos cuenta de quién está rondando las calles de Alba que me dejó muy preocupado verdaderamente. Ah, sí. Uf. Ya vamos a llegar allá. En todo caso, mire que aquí está el asunto. Su oído de la ploma empezó a abandonarle. Ahora ha sido un frío tan helador que echaba agua por la boca al respirar. La inoportuna visita comenzó a acercarse a él. Y glota, con la pierna cada vez más dolorida, se levantó a trancas y barrancadas de la silla. Que lo que dijera, alcanzó a preguntar con borronca. El rostro dentro de la zona iluminada no era otro que Mouthis, el empleado de la banca Valinibalk. La semilla, coronel. Y se obsequió con una sonrisa carente de alegría. Quiero la semilla. Yo, yo. Glocka dio su espalda en la pared. No podía retroceder mal. La semilla. Ahora era el rostro de Goyle. Y ahora el de Sult. Y ahora el de Several. Pero todos planteaban la misma exigencia. La semilla. Mi paciencia se agota. Vayas. Susurró Glocka apretando los ojos hasta que las lágrimas le resbalaban por debajo de los párpados. Vayas lo sabe. Entonces, yo no sé si esto sea verdad aunque no tiene sentido que alguien inquiera a Glocka sobre la semilla sabiendo que en la vida real él no... Ni cree ni sabe. A no ser de que entre las investigaciones él haya descubierto la semilla y ni siquiera lo sepa. O de pronto es el empujón que él necesita para que investigue y descubra la vaina de la semilla porque el otro mal no sabe investigar ni puede. Pero ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Vea cuál es el problema. Nos vamos a dar cuenta que Glocka va a coger a pie largo. Y que después de todo lo que coge de pie largo ya le dicen, vea, enfóquese en lo que quede de vayas. A vayas no lo puede coger. Ni a yesal ahora sí que menos y ya nos vamos a dar por cuenta por qué. Entonces solo le queda a Ferro. Si él logra dar con Ferro y Ferro llega a ser la semilla como pienso yo que es, que la tiene adentro de alguna forma ahí está porque todo empieza a cuadrar. Esa es una conjetura. O sea, Glocka va de alguna forma a capturar a Ferro. Ferro es muy fuerte, pero si la cogen entre los tres Practicals la pueden reducir. O la venena, no, en fin. No, yo no creo que la maten. No, 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 pues la droga y pues lo que yo creo. Sí, ah, listo, ok. Pero entonces, o sea, la cogen, la llevan a su lugar de inquisición y si está en las manos de Glocka, digamos que posiblemente está en las manos de cualquiera que esté inquiriendo en eso. Y para mí, o sea, Ferro es la semilla, tiene la semilla. Para mí nunca esa piedrita que entregó el Espíritu era solamente una piedrita. Para mí, esa piedra le transmitió un poder, sea lo que sea. Ya sea un conocimiento, una ubicación o lo que sea. No sé, pero para mí está ahí. Entonces, Ferro tiene ese papel que jugar ahí. Yo no, yo no, yo a mí eso no me lo saca nadie de la cabeza. Y sobre todo por todo esto que está pasando, ¿sí me entiendes? De que a él le están pregunte que pregunte por la semilla. Y Glocka no tiene ni idea, pero de alguna forma lo están encaminando a que llegue cerca de la semilla. De pronto es el empujón, porque a ver, ¿Quién es el mejor investigador que hay y que tenga los recursos? Es el Glocka. Un inquisidor y específicamente es el Glocka. Sí. Entonces, yo no sé dónde está y de pronto hasta ni sé qué es. Sí, porque a mí simplemente me dicen, consígalas a mí. ¿La qué? Consígalas y ya. Entonces, ¿a qué hago? Busco al man que yo sé que es un súper investigador y que tiene los recursos. Y lo influyó a él para que él empiece a buscar. Pero venga quien no es y no es y no me parece un... Similar a como en el Tesoro Nacional. Te acordás que Nicolas Cage resuelve el aceptivo y el otro man va detrás mirando porque él no es capaz de resolver el aceptivo. Y él había puesto la plata. Pero ahí es donde hay una cosa importante. Mira que él vio al empleado de Valentín y Valk. Pero me parece que eso tiene un significado adicional. Porque mira que... Sí, él piensa que él les pertenece a Valentín y Valk y en gran parte les pertenece. Pero ¿qué tal? Que eso fue tan aleatorio que el man estudia en Dagoski y después en Agua. ¿Qué tal si este man... Ya sabemos que los devoradores pueden ser... Cambia capa, cambia pieles. O transformarse o simplemente metamorfiarse en otros. ¿Qué tal si este no es nadie man menos que el que ya sabemos y que vamos a mencionar ahorita en la confesión de Pilar? Pues que va a estar Agoski a hacer eso con... Pues... No es improbable. No es improbable. En todo caso. Sobre todo porque el emperador y... Y Calún no... A mí me parece honestamente que Glockta lo están de alguna forma encaminando y todos lo están encaminando a que llegue a Ferro. Y llegando a Ferro me parece que tiene muy cerca la semilla. O simplemente es la... Es que miren y verán. Acuérdense que los devoradores querían llevarse a Ferro. Ellos no podían saber... No la querían matar. Ellos no podían saber que era el plan de Bayaz. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, ellos era que ya sabían que ella de alguna forma iba a tener la semilla. Entonces a mí me parece... O que si viene ella carne perfecta para ser un súper devorador. Pero piénselo así. Yo no creo que sea eso. Pues sobre todo por lo que ya conocemos. Piénselo así. Ellos lo trataron de coger y por Yulwey no se la llevaron. Para mí la quieren coger de alguna forma desprevenida. Lejos de Bayaz porque digamos que de pronto este man le tiene miedo todavía a Bayaz. Es que Bayaz es muy fuerte y lo sabemos. Yo entiendo que de pronto él no quiere pelear a cara abierta con Bayaz. Entonces quieren que Blocta le ayude coger a Ferro tenerlo en las manos para... Papi, me tienen que entregar la semilla. ¿Qué pasaría si cuando Blocta se haga con Ferro llegue el man de Bali y el man le diga no, es que ya el favor que yo quiero es que me lo entregue a ella? O la otra vieja o Carlos Deneider que tiene relación también con... Sí, pero para mí eso puede ser si me entiendes pero bueno eso es una conjetura. En todo caso Blocta ahí ¿qué pasa? Le dice al Archirecto Azul nos tenemos que hablar con Marovia yo voy a hablar con él yo voy a ofrecer esto y hay una conversación ahí muy diplomática y tal al final Marovia accede porque se da cuenta que hay pasos en Animal Gigante los van a mandar a todos para la B entonces pues supuestamente Marovia y Zult están aliados temporalmente temporalmente exacto bueno entonces algo importante que pasó más ahí fue que después de que Blocta se hizo con la influencia de Marovia fue a su casa de Inquisición a entrevistar a un nuevo prisionero nos damos cuenta que no es nadie menos que nuestro querido Maese Piel Largo en todo caso Maese Piel Largo al principio empieza con su sorna con su sobradería que piensa que va a salir de eso caminando fácilmente nos damos cuenta que el Blocta no le pesa absolutamente nada le parte con un martillo un pie pues un dedo un dedo un dedo gordo se lo deja pues según aquí se lo deja como una papilla o sea que atraveso todo entonces le dice con eso se puede reponer papi sin dedo pero si le sigo partiendo yo creo que va a quedar como yo entonces Piel Largo empieza a cantar y cuenta toda la historia que es que alguien originalmente influyó al gremio de los navegantes a decirle que es que venía el primero de los magos a solicitar un navegante y que si tenía que ir él iba a servir como del del espía del espía pero que resulta que no era nadie más ni nadie menos que Mamún el primer pues digamos así como sacerdote el primer discípulo de Calul el primer y dijera que era el más peligroso quien lo menciona Juhui que dice que es el más las 100 palabras pero que dicen que ese man y por eso tiene el nombre el anticristo de John Constante si o sea el man perfectamente pues o sea le da no no la cagada pero entonces aquí está importante eso lo voy a leer entonces dice bueno ¿qué fueron lo que fueron a buscar? entonces Pilargo dice nada Glockta torció el gesto y empujó solamente el dedo gordo del pie del navegante con la cabeza al martillo no estaba allí lo que buscaba ya no estaba allí dijo que le habían engañado y que era lo que creía que estaba allí dijo que era una piedra una piedra la mujer se lo preguntó y él dijo que era una piedra una piedra del otro lado el navegante sacudió su sudor a esa cabeza una idea en pía me alegro de no haber encontrado semejante cosas vayas la llamada a la semilla y ahí es cuando Glockta como mierda o sea esto no puede estar esto no puede ser coincidencia entonces mira Glockta notó que la sonrisa se le borraba de cara las semillas son imaginaciones mías o de pronto hace más frío en esta sala ¿qué más dijo dos tiempos de adopción de adopción de formas invocaciones de demonios? canidias parecía mirar desde arriba con un gesto más más dusto que nunca hay algo importante que decir y es que en la sala de interrogaciones hay un fresco de canidias chapucerito pues porque ya lo sí pero es importante pues todo eso en todo caso acá nos damos cuenta de que Pie Largo siempre le jugó todo eso entonces dice el sacerdote Dios me asiste un sacerdote acudió a la orden un sacerdote gurco dijo que tal vez un día el primero de los magos solicitara los servicios de un navegante y que quería ser informado de ello y también quería que se le informara que sucediera después profirió amenazas unas amenazas terribles y no tuvimos más remedio que obedecer estaba en la ciudad aguardando la llegada de otro navegante que se encargaría de transmitir la información esta misma mañana se lo conté todo le conté exactamente lo mismo que le contó a usted estaba a punto de irme a Adra se lo juro ¿cuál era el nombre de ese sacerdote? y ahí dice ah, Mamún que Dios me ayude se llamaba Mamún Mamún Yulwe me habló de él en Dagosca el primer aprendiz del profeta juntos que orientaron la segunda ley juntos comieron carne humana entonces nos damos cuenta que Mamún está detrás de todo eso yo estaba esperando que iba a pasar pero si Mamún está en Adwe está moviendo redes y moviendo cosas la situación es muchísimo más precaria de lo que de lo que pensamos pero espérate un momento si lo entendí bien o no el sacerdote que va a la orden de los navegantes es Mamún que no queda en Miderland no queda en Miderland sí, sí queda en Miderland él dice que se va a ir de Adwa no, no, no que él estaba a punto de irse de Adwa sí, sí, sí por eso no, no, no mira, mira, mira mira lo que dice acá el sacerdote Dios me asiste un sacerdote acudió a la orden un sacerdote el gurco por eso la orden queda en Miderland ese es el punto que no me queda como claro sí, sí, sí de que sí quede en Miderland no, él está esperando otro navegante para decirle y ya se iba a ir de Adwa sí, sí, sí pero la cosa bueno, a lo que voy es esto que un sacerdote fue y el man le entregó a un navegante pero no dice que ese navegante ha sido Mamún dice que el sacerdote no, no, no entonces puede que Mamún no esté en Adwa no, pero a mí y me queda claro que Mamún está en Adwa Mamún mató a Rinald Mamún fue el que mordió pues esa primera víctima pues no creemos y la vieja no, marica y la vieja de Logan, ¿qué? puede ser Mamún marica, no lo mataron es que para qué para qué ah bueno, dicen el primer aprendiz pero en inglés tiene género dice pero es que él es un cambio a piel el primer aprendiz pero no lo mencionaba pero es que no importa pero eso es irrelevante si él no puede cambiar de forma porque no va a cambiar la forma de mujer no, no, no pero digo yo que de pronto es un error de traducción y que acá nunca hayan dicho que Mamún ha sido mujer es mujer y aquí sí lo han puesto como mujer pero según no, ni siquiera ni siquiera tiene una cara no, pero eso es irrelevante o sea, si analóguen si la aparición de sueños es una mujer y después a este se la pone un hombre parce es un cambio a piel no, no, cuenta si la aparición de mujer a clota por eso pero Mamún es un hombre o sea, yo creo que hay en algún momento donde le hablan de él en español sí pero no sé si en inglés no, pero eso no hay forma de, la tercera persona no hay forma de convivirse de género bueno, el caso Mamún y lleva rato haciendo de las suyas puede cenar con mí también no, la cosa es que el man está esperando el pronavegante para decírselo porque de pronto él va y se lo dice a la orden y ya es Mamún habla con la orden o sea, Mamún no está hablando directamente con quien está o sea, él no se ha revelado no se quiere revelar quizás porque está esperando el momento indicado para coger a Bayas y ¿sí me entiende? porque es que él de pronto también dice en un enfrentamiento de frente contra Bayas me mata porque es que Bayas tiene el poder yo creo suficiente para pelear con Mamún por eso con Mamún sí o sea, inclusive yo pienso que con Kalul ya lo dudo pero yo estoy seguro que contra o sea, en pelea frente contra un discípulo contra un solo discípulo yo creo que Bayas gana contra uno solo a Saif de frente yo creo que Mamún está jugando por debajo precisamente para no enfrentarse a Bayas derecho sí, porque él dice este man me mata porque es que el mismo Kalul respeta a Bayas ¿sí me entiende? entonces Mamún por ende dice con respeto mejor o sea, una cosa es ya Bayas contra las 100 palabras eso ya es otro cuento muy distinto o sea, contra 100 no pero contra uno solo yo estoy seguro que Bayas es capaz pues le sobra y le basta entonces yo creo que este man está jugando y sus cartas bajito o bajo la manga moviendo las cosas pero no de frente y está esperando el momento ideal para atacar eso es lo que yo veo de eso la cosa es que o sea, en esta parte ha pasado tantas cosas en el libro pero pasa para acá y nos da acá y nos da y nos da y este capítulo es muy muy no es tan largo pero es muy denso tiene muchas cosas saca uno muchas cosas es que por ejemplo dígamelo de que Piel Agro toda la vida fue una espía un agente doble y nunca lo pensamos porque pues nosotros bueno, si lo pensamos alguna vez que nosotros pensamos que este le iba a entregar a alguien adelante pero nunca pensamos que pues al final se nos desvió la atención porque el man ya estaba al lado de ellos y todo eso entonces bueno entonces nos volvemos al norte ah bueno ¿murió o no murió? ¿quién? Piel Largo no, no murió yo lo vi como que después de eso no, no, no porque inclusive en un capítulo más adelante el blog dice como que que si podemos volver a interrogar a ese que si podemos volver a interrogar a ese man ya nos dijo todo lo que podía decir ahí ya en ese punto no sé si lo van a dejar ir o lo van a mandar fuera o simplemente lo van a apagazar por la espada pero aquí en este punto él no está muerto a decorar las sí el canal el fondo del canal bueno y llegamos a un capítulo que llaman las vicisitudes de la guerra que es básicamente un capítulo de sí porque ya llega no exacto exacto sí que es que están ya por el lado de de las fuerzas de la unión entonces está West que es la mano derecha digamos así que aceptaron el plan de de sí que aceptaron del plan de Krumok y entonces están planeando qué hacer en todo caso pues ahí hay una conversación de 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 nuestro querido furioso West con con el Mariscal Bur le dice que cuando el que le dice que lo más difícil va a ser hacer que este par de imbéciles vayan derechitos sin hacer estupideces hasta allá detrás sí no pero pero inclusive West le dice como hey perdóname que cuando como que casi que estiras la pata yo yo no llamé un médico yo no llamé un médico y te iba a dejar morir ahí con tal de que saliera entonces el man le dijo no felicitaciones eso es lo que tenía que hacer bueno no caso lo que pasa pasa lo impensable que ya pensaba que Bur iba a estar muy bien y pues Bur no se estira la patita se estiró la pata así ya por real sí por real o mierdero porque entonces obviamente Crowe y Poulder no iban a a querer es como yo pensé que ellos inmediatamente iban a decir bueno yo soy el mariscal ahora no yo también sí pero resulta que no los manes dijeron no ven aquí esperamos aquí esperamos hasta que nombren un nuevo mariscal y entonces pero como que la y entonces ahí mismo Wes es como pero venga los manes del norte están esperando no es la única oportunidad que tenemos de vencer a este man pero yo siempre pensé que les iba a decir a ellos cosas como muchachos que más gloria que vencer a este man vamos con la gloria pero Wes no les puede decir eso porque Wes ya ahí sí rompería una cadena de mando no 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 pero decirles a ellos como muchachos pero no puede hablar él no puede hablar porque él es inferior y más porque él siempre dijo apenas este man salsa o me vuelven o me matan no pero es que él no puede hablar o sea él no les puede hablar pero yo pensé en ese momento no pero él les dice venga pero venga nos están esperando y el man dice sí pero lo siento hasta que no nombren un nuevo mariscal no mandé pues como información yo pensé que iba a salir furioso yo dije yo dije yo también yo dije o sea motina estilo la casa del octubre rojo queda usted relevado del mando la cosa es que la cosa es que él matándolos no logra cogerse el cargo si me entiendes o sea lo único que haría es ponernos a la soga al cuello ya sabemos cómo va a llegar a hacer cargo y no veo la hora de leer ese capítulo en donde estos dos manos les toque bajársele de los calzones nuestro que me se dio furioso todo caso ahí no pasa más allá de eso eso es básicamente de eso que bueno nada que hacer entonces ahora vamos a un capítulo de hacer crispetas de hacer crispetas bueno pero díganme si todos cuando le dieron este título el hacedor de reyes no vieron a vallas sí pero es que ya ya eso ya era claro bueno todo caso llegamos a pero me refiero es que la cara del man en el título o sea para mí es como que este como que este hubiera tenido el dibujito pero venga yesal yesal sigue siendo sapranigan cierto la cara de sapranigan con pelo largo sí sí es sapranigan sí no 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 el man había madurado pero lo devolvieron no 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 como que su kriptonita es adua es como superman en un solo no pero pero porque había mejorado y que es que yo no te entiendo porque decís eso porque mira que el man era un bobo ya después se volvió más hábil sigue siendo el mismo le paró bolas a este man por eso ya era más noble escuchaba y la misma cosa ya no despreciaba a la gente y en cambio aquí empieza lo primero que haces no voy a ir a a buscar la marica yo siempre la quise no sé qué le ofrecen un cargo sí señor de una pero la 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 avaricia luego después me ponete pero pero nunca cambió en eso ponete este uniforme y vení que te van a recibir allá y el man no pero vení yo quiero yo quiero yo quiero expandir eso y quiero a ver en qué él había cambiado en eso pues es que ya estaba pensando en retirarse y tener la vida sencilla con Ardín sí pero le pero le mostraron le mostraron otras cosas pero fue así o sea es que la cosa es que la vida fue un clásico caso de no bueno gracias sí pero pero no estoy de acuerdo o sea es que a mí no me parece que él haya cambiado en nada fue algo así como no 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 ahora sí ya me voy a poner a ver uy también se la no 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 pero es que vea a ver qué pasa es que él él no quería volver a la misma vida que él tenía por eso por eso o sea el man se vio en las puertas de la muerte sí uno se vio desvalido llevado del hijo de puta que le tuvieran que limpiar el culo básicamente ¿estamos? sí entonces eso le enseñó humildad agradecimiento con las personas todo y el man llega y vuelve a hacer no exactamente la misma hueva pero sí parecido pero vení no mira lo que yo te digo es lo siguiente sí él estaba pensando en quedarse con Ardín pero él nunca pensó que el aceptar el cargo de coronel primero lo iban a llevar primero no pensó que lo iban a mandar a hacer una a parar una revuelta él no esperaba eso y segundo menos esperaba todo esto ¿sí me entiendes? o sea esto todo fue un plan de una mente que lo superó a él ¿sí me entiendes? a mí me parece eso y si nos damos cuenta a excepción de una cosa que pasa más adelantico que él tiene un exceso de explosión por estar borracho y se la volaron los del consejo cerrado de resto sigue siendo un man parce que antes bueno te digo por huevón por callado es que le pasan las cosas por aprender a escuchar por manipulable por manipulable y él no era tan manipulable antes precisamente vaya se los llevó allá a ablandarlo parcero para poderlo moldear y llegarlo allá eso fue lo que pasó el el yesal que era antes nunca hubiera el man hubiera dicho como a la mierda mi hijo yo soy el parecimiento hubiera sido muy distinto me parece que antes eso fue una blandacarne para que precisamente llegara acá antes me parece que llegó más huevón lo volvió más huevón más huevón lo volvieron pero eso le pasó por estar allá precisamente por ser tan humilde es lo claro que alguna aclaración porque como hemos visto que nos siguen personas de diferentes partes del mundo en México huevón es perezoso en Colombia huevón es estúpido tonto es un tonto vale la aclaración porque yo he hecho ese comentario con mexicanos y me miran como ¿qué? no ¿qué tiene que ver eso? sí es verdad listo por imbécil lo ablandaron me parece ahí él llega y es como lo que usted diga o sea llévenme eso es lo que yo voy a mí no me parece que las llantes avanzaban lo retrocedieron mucho y como vayas les contó vea es que yo fui el que puse a Jaro del Grande porque me hizo caso en todo yo fui el que puse a no sé quién yo fui el que creé el imperio por eso pero entonces él necesitaba alguien que se dejara moldear lo mismo que querían hacerlo pero mira que de alguna forma lo que le dijo Logan a a a a de que aprendí a escuchar eso fue lo que lo llevó a cometer estas cosas no me parece que haya sido por buscar una gloria antes por dejarse manipular pues sí si hubiera seguido siendo el mismo imbécil él dijo me ascendieron me ascendieron bien me ascendieron pero él no iba a esperar todo lo que lo conllevó el ascenso no y ese imbécil egoísta no hubiese sido rey porque era muy problemático no y una cosa cuando fue el coronel si hubiera seguido siendo así igual de pedante quién sabe qué cagado hubiera hecho con esos campesinos y si hubiera vuelto un mierder si me entendés antes por huevón perdón por imbécil fue que le pasó lo que le pasó que vayas pudo jugar todas sus cartas sin problema alguno el más se volvió un muñequito de plastilina hola amigos como pueden ver se nos dañó el video perdimos la grabación en este punto menos mal no ha faltado mucho que discutir pero desgraciadamente nos ocurrió ese error a todos nos pasa un error propio del canal nos vemos en la próxima semana para seguir discutiendo nuestro próximo club de lectura de el argumento de los redes bye 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 Gracias.